Hola, buen día, ¿cómo te va? Bueno, otra convocatoria impresionante para un acto solidario. Sí, la verdad que sí, muy lindo, la verdad que precioso, mucha cantidad de gente. Bueno, vamos a presentar a las chicas que te acompañan, ¿te parece? Acá estamos con Gina, si me permitís paso por delante tuyo. La doctora Gina, la palla médica. Palla médica, mitad payaso, mitad médica. Bueno, es algo fuera de lo común y totalmente emocionante lo que hacen ustedes. Cuando nosotros vimos un par de ediciones de la carrera de Nahuel y vemos la pasión que ponen no solo en un consultorio, sino apoyando todo esto, ¿cómo lo viven ustedes? Es muy emocionante, la carrera de Nahuel tiene, bueno, muchas cosas por las que nosotros decidimos. María de Los Ángeles nos contactó a través de lo que es la página de Palla Médicos. Entonces, bueno, nos reunimos y los que podemos asistir, venimos a jugar. Son dos pasiones totalmente distintas, pero que en este caso encuentran un punto en común, ¿no es cierto? Que es la medicina y bueno, y llegar a los chicos de una forma distinta. Jugando, la mejor manera es jugando. Con una sonrisa. Con una sonrisa. Bueno, acá tenemos una mamá que también colabora con Mari en estos eventos, ¿no es cierto? Eventos especiales que convocan a muchísima gente. En este caso, ¿por qué te convocan a vos? Bueno, buenos días, gracias por venir a cubrir este evento que para nosotros es muy importante porque es una carrera por la vida. Y básicamente lo que yo hago junto a un montón de colaboradores y promotores es promover la vida a través de campañas de donación de sangre e inscripción como donantes de médula ósea. Trabajando en conjunción con el Hospital Garrahan y el registro de donantes de médula ósea. Bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente, ya que estás abocada a este tema, para poder donar? Hay mucha gente que dice, yo quisiera donar. Es doloroso, no duele. ¿Cómo tengo que hacer? No, ningún dolor, con la mejor energía, sin estar en ayunos, venir con su documento y simplemente una muestra de sangre que puede salvar muchas vidas. Yo soy mamá de un nene que está en tratamiento por leucemia hace muchos años y tiene una enfermedad cancerígena por la cual está luchando. Gracias a Dios, él está bien hoy, pero lo hacemos por todos los nenes que todavía la están peleando dentro del hospital. Sumarnos a esta actividad simplemente por decir, yo apuesto a la vida y para que todos estén bien. Ser donante de médula ósea es fabuloso porque no necesitamos perder a alguien. O sea, es un donante vivo a un donante vivo y es nada más que una extracción de sangre. Donde fuera que esté la persona en el país que esté, nosotros lo donamos. Es una muestra de sangre, de tejidos y ahí estamos salvando vidas. Es el único caso de donación de órganos, ¿no es cierto?, que se puede hacer de paciente vivo a paciente vivo. Sí, sí, también está la parte de que quizás creo que el hígado, que tiene la capacidad de regenerarse en lo que es donación pediátrica, puede llegar a extraerse. ¿Cómo está organizado todo esto? A pulmón, con amigos como siempre, como la carrera de Nahuel y la verdad que muy contenta, muy contenta porque la verdad que es ver que año a año la gente se sigue sumando, los amigos se siguen cargando las dos carreras porque la verdad que la carrera de los chicos y la carrera de Nahuel está hecha por nosotros, por todos. Porque es algo que nos corresponde a todos porque es de todos. Bueno, vos fijate que no solo colabora la gente, no solo colabora los payas médicos, sino que también colabora el día porque te tocó un día sensacional para esto. Sí, la verdad que sí, el día se portó porque veníamos, que nos traía los palazos, llovía, llovía todos los fines de semana y amaneció con un sol radiante. La verdad que es hermoso. Bueno, la convocatoria es para hacer una carrera de chicos, de grandes, ¿cómo está programado esto? Nació de la carrera de Nahuel, porque es para concientizar a partir de la edad de ellos, de temprana edad, porque los que hacen el cambio, los que van a hacer el cambio, son ellos. Tienen más frescura, lo entienden más que por ahí a nosotros, que somos grandes, que nos cuesta más. La verdad que ver hoy toda la cantidad de nenes que hay acá, me pone re feliz, son caricias. ¡Gracias!